¡Ey! ¡Qué hondita, banda y autorita! ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay. Así es, papayines, pues bueno, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de las nuevas aventuras del Xavi. Efectivamente, papayines, y pues bueno, el día de hoy les tengo lo que es un notición. Bueno, les tengo una super noticia, y aparte también les tengo una mala noticia también en este gameplay, también les tengo una mala noticia. Así es de que, pues bueno, ¿qué les parece si mejor comenzamos con lo que es la mala noticia que les había yo comentado? Más o menos lo publiqué ahí por Twitter, y lo publiqué también ahí en lo que es mi página de Facebook, que, este, lo que era nuestro buen amigo Blackbeard, este, le salió ahí una chamba en el cine, y que tenía que ir a hacer, este, el doblaje de Johnny Depp, y que no sé qué tanta madre, y que tenía que ir a filmar lo que era la última película de Piratas del Caribe, que la muerte del Capitán Sparrow, y no sé qué tanto choro me inventó, ¿no? La cuestión aquí, papayines, es de que, pues bueno, la verdad es que ya estaba hasta la madre de siempre estar encontrando lo que era un sustituto para poder continuar con la maravillosa aventura del Chávez, o la maravillosa serie de las aventuras del Chávez. Así de que, pues bueno, papayines, esa es la mala noticia de que, bueno, el Capitán o lo que es el Pirata Blackbeard se los ha ido, se ha alargado, pero bueno, obviamente nos dejó lo que es la armadura. Él sí nos dejó la armadura, ¿no? Como el maldito roba armaduras del Halo. Pero bueno, papayines, así es de que, pues bueno, el día de hoy, este, les voy a presentar a lo que es el nuevo integrante de lo que es la nueva serie, bueno, de lo que es la serie de las nuevas aventuras del Chávez. Así es, amigos, y pues bueno, este personaje ya va a estar determinado, a ese sí ya, se los juro, y se los prometo. ¡Ah! ¿Qué carajo? ¡Biense, cabrón! ¡Biense, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con ese, güey! ¡Momento épico, señores! ¡Momento épico! ¡Pero qué carajo estamos viendo ahí! Ok, ok, papayines, bueno, para ya no tardarnos más. Ok, para ya no tardarnos más. Efectivamente, señores, estamos aquí con lo que es, y les voy a presentar con el nuevo integrante de lo que es las nuevas aventuras del Chávez. Y claro que sí, señores, les presento ni más ni nada menos que a... ¡El Chávez! ¡Sí, señores! ¡Claro que sí! Les presento lo que es el Chávez. ¡Hola, qué tal, amigo Chávez! ¿Cómo estás, amigo? ¡Ea! ¡Excelente, chinga! Ese es el pinche Chávez. ¡A huevo, chinga! Así de que, pues bueno, amigos, a papayines les presento lo que es el Chávez, que por fin, que bueno, que ya por fin va a estar en lo que es aquí nuestra serie. Va a estar aquí en lo que es nuestra serie, apoyándonos. Y pues bueno, obviamente ya va a ser el Chávez, señores. Obviamente ya va a ser el Chávez. ¡Exactamente! Así es, papayines. Y pues bueno, como pueden ver ahí lo que es mis espaldas y a lo que es... Perdón. Y a lo que es a mis espaldas y a lo que es a mi derecha ya tenemos lo que es nuestro bolito de Navidad. ¡Exactamente! Así de que, bueno, pinche Chávez, muchas gracias, amigo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, sí, sí. Ya sé que estás emocionado, güey. Ya sé que estás emocionado. Ok, ok. Bueno, ok, ok, papayines. Bueno, pues ahí está lo que es el Chávez. La verdad es que estoy súper contento porque, bueno, ya por fin tengo lo que es mi propio skin. Un skin original creado por mí. Así de que, bueno, ya va a ser ahora sí lo que es el súper Chávez, el que va a estar aquí con nosotros. ¿Verdad, amigo? ¿Verdad que sí? Allí está. Ya ven, dicen que sí. Entonces, pues bueno, papayines. Este, vamos a continuar con las nuevas aventuras del Chávez. Y como pueden ver... Como pueden ver, pues... Como pueden ver, ahí sigue ese güey todavía. ¿Tú qué pedo? ¿Qué pedo con ese güey? Mira. Perdón. No, no, les voy a abrir la puerta porque la última vez recuerden que abrimos la puerta. Míralo, ya va. Creo que está malo de la cintura. Ok, creo que la última vez que abrí la puerta entró lo que era un maldito creeper y nos destrozó casi todo lo que era la casa completa. Así de que, pues bueno, papayines, como pueden ver, estoy adornando lo que es la casa. Más bien adorné lo que es un poquito la casa en cuestión de que ya es mes de diciembre. Efectivamente, señores, y ya es mes de diciembre y bueno, ya estamos casi listos para lo que es el 24 de noviembre, de diciembre, perdón. Y recibir lo que es el año nuevo. Exactamente, señores. Así de que, pues bueno, ahí está lo que es nuestro arbolito con algunas pequeñas, algunas pequeñas lucecillas. Así de que, pues bueno, la verdad es que está muy, muy chido. Y bueno, aquí adentro está lo que es las lucecitas que la verdad, bueno, al final creo que ya no me agradaron mucho. Pero bueno, digo, tampoco es tan mal, ¿no? Aunque me hubiera gustado ponerle, este, unas blancas junto con unas amarillas. No sé, no sé, a lo mejor y lo cambio. Pero la verdad es que no sé, la verdad es que sí me costó mucho trabajo poder hacerlo. Porque como yo les comento, yo no sé nada de esto del Minecraft. La verdad es que me costó un chingo de trabajo. Así de que, pues bueno, ahí está lo que son las lucecillas. Y pues bueno, mostrarles rápidamente lo que es la casa. Aquí como pueden ver, ya bajé lo que es la mesa de crafteo. Ya tenemos aquí lo que es la mesa de crafteo. Y aquí tenemos lo que es la flechera. Bueno, obviamente, bueno, me la quité para poderles mostrar precisamente lo que era el nuevo modelo de lo que es este... El nuevo modelo de lo que es el Chavit. Y les voy, quiero mostrar también la parte de aquí atrás. ¡Ah, sí! Ahí desde la parte de atrás que precisamente está aquí. ¡Ah, carajo! Dejenme irme por acá porque está estorbando en mi escena. Así de que, bueno, como pueden ver atrás ahí lo que es en su sudadera. Porque es una sudadera, déjenme les digo. Es una sudadera y bueno, ahí podemos ver lo que es la S. ¡Claro que sí! ¡Es la S de Chavit! Sí, efectivamente, papá Jim es lo que es la S de Chavit. Ahí está. Y pues bueno, ahí como les comentaba, esos cordoncitos blancos que se ven ahí. Bueno, son sus cordones, obviamente. Y es una sudadera. Así es de que, pues bueno, la verdad es que yo creo que me quedó muy bien. La verdad es que me gustó. Y dije, bueno, perfecto, me quedo con este. ¿De acuerdo? Así que es el Chavit. Ya está, este... Ya está amaneciendo. Y bueno, aquí como pueden ver, como les había comentado. Ya bajé lo que es la mesa de crafteo. Ya tenemos aquí lo que es una pequeña lamparita. Que bueno, ahora bien, si yo le doy aquí, se apaga. Y si le doy aquí, pues se prende, obviamente, ¿no? Entonces ya también bajé lo que son los cofres junto con lo que son las espadas. Bueno, en este caso con los cuadritos. Para poder identificar lo que es cada... Que tiene cada, este... Que es lo que tiene cada, este... Cada cofre, vaya, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a tener lo que son las herramientas. Ya sea bien lo que es, este... Espadas, este... Hachas, picos. Todo, todo lo que tenga que ver con lo que es herramientas para poder trabajar. O bueno, para poder continuar con lo que es la serie. Aquí están, ¿no? Aquí están lo que son las espadas, los picos. Y lo que es el hacha para poder picar lo que es la madera. De acuerdo, de este lado, como pueden ver. Ahí está. De este lado, estamos aquí poniendo... Este es un cubo de diamante, obviamente. Como pueden ver, aquí lo que es en este caso. Aquí van a ir lo que son los puros cubos. Como pueden ver, aquí tengo lo que es la piedra, madera, perdón, arena. Y pues bueno, todo lo relacionado con lo que son los cubos, ¿no? Entonces acá de este lado, como pueden ver aquí de este lado. Tenemos lo que es la comida. Efectivamente, tenemos aquí lo que es la comida. La cual, bueno, nos tenemos que armar para poder ir a buscar lo que es un poco de diamante. De acuerdo. Perdón, aquí de este lado tengo lo que son tres hornos porque luego me desespera nada más tener uno. Así es de que, bueno, tengo lo que son tres hornos y aquí como pueden ver tienen un poquito de madera. Estos no porque los acabo yo de hacer. Pero aquí es el que tenemos aquí, es un poquito de madera para poder estar cocinando lo que era la comida. En este lado tenemos, de este lado tenemos lo que es la mesa, ¿ok? Es una mesa de centro que la verdad está muy bonita, de muebles troncoso. Nada no es cierto, Amanda. Es una mesa que, este, bueno, dije, es que la verdad aquí en medio se ve muy vacío. Así es de que, bueno, dije, bueno, ¿sabes qué? Le voy a poner una mesa. Pero ¿saben qué? Creo que las sillas las podemos colorear todavía. Creo que las sillas todavía las puedo colorear con algunos tintes. Las puedo poner de colores al igual que lo que es la mesa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí está lo que es nuestro bolito de Navidad. Aquí tenemos lo que es otra luz. Aquí tenemos un sillón que también, de hecho, lo puedo colorear con algunos tintes también. Este, otra, otra, otra lamparita. Y, pues, bueno, aquí como pueden ver lo que tenemos un cráneo. Aquí tenemos lo que es un cráneo precisamente que es donde van a ir todas las cosas variadas. Por ejemplo, aquí lo que es, tenemos lo que es manzana, que de hecho esto debería de ir donde va la comida. Tenemos lo que es el cubo, hilo y, bueno, todo esto, todas estas cosillas que tenemos aquí, ¿no? Que, bueno, la verdad es que son cosas varias. Así es de que, pues, bueno, ahí es donde van a estar. ¿De acuerdo? Como pueden ver también le coloqué lo que son algunos cuadros, como podemos ver ahí. Que la verdad es que no lo sé qué significa eso. Pero, bueno, la verdad es que me gusta y dije, bueno, lo voy a poner ahí porque la verdad me gusta. Así es de que, pues, bueno, tenemos ahí lo que es otro cuadro de lo que es el Creeper. De ese lado también tenemos otro cuadro que parece así como que una montañeda en un desierto, qué sé yo. Y, pues, bueno, papayines. Déjenme ver si está así que este güey aquí. No, ¿verdad? Ya no está aquí. Ok, vamos a salir. Ok, vamos a salir y de este lado, como ya salió el sol y, güey, ya no tenemos tanto problema. Pero, bueno, ya aquí como pueden ver, allí está papayines. Allí está decorado lo que es la casa. Digo, tampoco no es una decoración que digas, ay, súper guau, no mames, chavita, la rifaste. No, 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 pero la verdad es que es algo de nada más decorativo en lo que nosotros llegamos a lo que es este... ¿Cómo se llama? En lo que empezamos a juntar, pues, bueno, o sea, digo, más cosas, ¿no? La verdad es que se me fue el pedo. Ya no supe qué comentarles. Pero, bueno, digo, tampoco no es un decorativo que digas, ay, no mames, güey, la rifaste muy cabrón. No, 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 pero digo, nada más es en memorativo a lo que es este... Lo que es la Navidad, ¿no? Y, pues, bueno, como pueden ver de aquel lado lo que son las ventanitas, teníamos lo que eran unas ventanitas como tipo opacas. Así es de que, pues, bueno, las cambié y les puse unas transparentes. La verdad es que se ve un poquito más chido, la verdad, a mí me gustó, se ve un poquito más chido. Y, bueno, si lo vemos desde lejos, se ve así como que la cara de un Minecraft, ¿no? Bueno, de un personaje. Ahí están lo que son sus ojos, sale, y ahí está su cabellera, lo que son las lucecitas, y lo que es la boca, ¿no? Ahí lo que es su boquita. Pero, bueno, en fin, así es de que, pues, bueno, ya estamos aquí. Y el día de hoy, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Ok, lo que vamos a hacer el día de hoy... Déjenme ver qué es esto. Ah, es que se murió él. Corazón queriendo ir a la house, porque el sol los quema. Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy, señores... Oh, oh, oh. Oh, oh. Mira. Oh, oh, oh. Es que no quiero echar a perder mi manzana. Ah, jale, jalea, ¿ves? Ah, ja, 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 ja. ¡Huevo, huevo! ¡Y ya lo tenemos, señores! ¡Ya lo tenemos! Sí, claro que sí, venga, venga, caballito, venga. Venga, caballito, venga, caballito, venga, caballito. Venga, venga, por favor, por piedad. Venga, venga, caballito, venga. Venga, vamos, vamos. Ya te estabas enamorando de mí, carajo. Vamos, vamos, caballito. Caballito, 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 carajo, ok, no importa, voy a regresar con más manzanas y entonces vas a ser mío. Ok, entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es ir a buscar, ahora sí, vamos a armarnos y vamos a ir a buscar lo que es un poco de, este, vamos a ir a buscar lo que es un poco de, este, de carbón. Vamos a ir a buscar lo que es, eh, ¿qué más, qué más que nada? Oh, 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 y en el camino, ok, vamos a ir a buscar lo que es carbón y vamos a ir adentrando lo que es en una cueva. Ok, eso se los quería comentar antes de que se me olvide porque en el gameplay anterior no se los había comentado. Se los quería comentar, así de que, bueno, en el gameplay anterior, este, les había comentado que ya había visto y lo que era un video de cómo poder sacar lo que es, bueno, cómo poder encontrar lo que era el oro, lo que era el diamante, lo que era el redstone y, bueno, un chingo de piedras y cosas así, ¿no? Ya lo había yo encontrado, así de que, pues, bueno, más bien vi un video cómo poderlo encontrar y dije, oh, no manches, la verdad es que yo no lo sabía, ¿no? Pero la verdad, o sea, digo, o sea, por una parte está chido, vamos a ponernos acá, eh, lo que, bueno, ya llevamos lo que es unas espadas, ya llevamos picos, este, ok, ya llevamos, no llevamos comida, ok, la comida la vamos a dejar aquí, bueno, igual nos llevamos este, nos vamos a llevar lo que son las 10 de chuletón, este, llevamos lo que son tablón de madera, ok, llevamos lo que son palos, lo que no llevamos mucho son, eh, son este, ¿cómo se llama? Lo que no llevamos mucho son, son antorchas, así de que, bueno, nos vamos a llevar lo que es una mesa de crafteo, por si nos llegamos a encontrar lo que es un poquito de, de carbón, pues hacer ahí lo que es el crafteo. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el muñeco, güey? ¿Qué le está pasando? Ok, déjenle, pongo lo que es el peto por si acaso. ¿Qué pedo con mi mono? ¿Lo que carajo le pasa? Dice que sí, dice que sí, le dio la temblorina a mi muñeco. Ah, no, bueno, con el chave, no, 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 puros épicos, señores, la verdad es que puros, puros, este, gameplays épicos. Pero bueno, papayines, entonces ya estamos un poquito armados, así de que, bueno, vamos a ir a buscar lo que es un poquito de oro, ¿no? Vamos a buscar un poquito de diamante. Ah, y como les comentaba, había visto lo que era un video de cómo poder, este, encontrar rápidamente lo que era un poquito de, de diamante, así de que, pues bueno, más o menos entendí lo que era, mira ese caballo. Ok, entonces, entendí más o menos cómo era la, la dinámica para poder encontrar algo de, de lo que es diamante, cómo encontrar algo de diamante, y cómo encontrar oro y todo lo, lo que es el restante en cuestión de minerales. Así de que, pues bueno, yo creo que lo que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer lo que es un hoyo, vamos a empezar a cavar, aguante el metanito que ahí hay un puerquito, que este puerquito, obviamente ahí me dejó chuletón, obviamente, bueno, entonces vamos a empezar a hacer lo que es una, vamos a tratar de encontrar lo que es un juego, vamos a empezar a cavar, para poder encontrar un poquito de minerales. ¿Qué pedo con esto? Ah, es un conejo, ok. Entonces, este, yo creo que vamos a, primero tengo que buscar lo que es una zona que no esté tan pinche, ¿no? Ok, estamos aquí cerca de la casa, así de que yo creo que vamos a empezar aquí, esperen, metanito que me está dando hambre, ok, y bueno, vamos a empezar a picar desde aquí, precisamente vamos a empezar a picar todo esto de aquí, y bueno, ustedes ya le preguntan, ah, mechavid, ¿y cómo le vamos a hacer? Ok, sí, güey, la verdad es que aunque no lo creas, vamos a empezar a picar desde aquí, toda esta parte, vamos a empezar a ir hacia abajo, no, 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 espérame, así, ok, ok, vamos a empezar a picar lo que es todo esto, para poder ir hacia lo que es la parte de abajo, y la verdad es que está muy padre, espero que no se me desesperen, obviamente, la verdad es que está muy padre, pero hay una cuestión, que la verdad ya llegando a lo que es la parte, obviamente, ahora sí que ya, a lo que es la parte de hasta abajo, de lo que es la cueva, la verdad está súper cabronsísimo, porque, ok, a ver, creo que tenemos acá enfrente, ah, cabrón, que me ha acabado, ok, ¿qué pedo con mi mono, güey?, ¿qué pedo con mi mono?, ok, a ver, no, güey, yo te veo normal, hermano, no, no te entiendo, ¿por qué es que está así?, ok, no importa, entonces, este, la verdad es que ya, la verdad es que ya llegando a lo que es el subterráneo, bueno, en este caso a lo que es la cueva, el pedo es salir, señores, efectivamente, el pedo es salir, porque, pues bueno, ya una vez estando casi hasta adentro de lo que es la cueva, vaya, no mames, pendejo, no mames, no, tú la cagues, a ver, espérate, ¿qué pedo con mi mono?, la neta hasta me da pena nada más de verlo así, pobrecito, ok, vamos a poner esto aquí, así es de que, pues bueno, es un poquito muy difícil poder salir de nuevo a lo que es la superficie, pero no importa, nos vamos a adentrar lo más que se pueda, para ver si podemos encontrar algo de lo que es, este, diamante, o no sé, algo que podamos nosotros, este, de alguna forma recolectar y que nos pueda servir también, ¿no?, nos pueda servir a, este, a juntar lo que es una armadura de diamante que la verdad estaría de, estaría de, de, estaría maravilloso poder encontrar, ah, carajo, creo que aquí piqué de más, aquí piqué mal, ok, ya déjenme ver, ah, ok, y, ah, 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 ok, aquí, y picamos otro poquito aquí para poder trepar, picamos otro poco por acá, otro poco por acá, y vamos a picar esto de aquí, esto de acá, para poder subir, porque si no, no vamos a poder subir, así es de que, pues bueno, ok, vamos aquí, estamos aquí, perfecto, perfecto, y todavía no podemos trepar, así es de que, bueno, vamos a poner otro poco por acá, ah, carajo, esto me choca, cuando empiezas a picar mal y la verdad es que las cosas no te salen, creo que es donde se empieza a arruinar todo, ok, ya, 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 ok, ya entramos aquí lo que es una pequeña superficie para poder trepar a lo que es aquí arriba, ¿de acuerdo?, así es de que, bueno, vamos para acá todavía, y, este, déjenme tumbar esa parte de aquí así, porque si no nos vamos a ir a dar de golpetazos en lo que es la frente, pero bueno, ok, ya estamos aquí de nuevo, y vamos a seguir picando lo que es así abajo, que bueno, precisamente lo que hice en el video, en ese tutorial que yo estaba viendo para ver cómo poder encontrar lo que era un poquito más de minerales, bueno, más de minerales, perdón, para poder encontrar lo que era un poquito más de minerales, me decía que, este, teníamos que bajar casi a lo que era el bloque once, que es el más profundo, bueno, un poquito de los más profundos, tenemos que bajar a lo que es el bloque once, así es de que, pues bueno, vamos a hacer lo que nos estaba diciendo ahí, y la verdad es que aparte de eso, también tengo lo que son, este, bueno, también tengo un, este, carajo, no me quiero gastar tan rápido las, no me quiero gastar tan rápido lo que son las antorchitas, porque todavía ni llegamos, y ya nos estamos acabando las antorchitas, entonces, bueno, la cuestión es, de que, este, de que le estaba comentando, ah, sí, ok, de que, bueno, teníamos que bajar a lo que era el bloque once, teníamos que bajar a lo que es el bloque once, y ya de esa forma poder empezar, este, acabar a los alrededores, ¿no? Ah, sí, 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 y que por cierto, bueno, yo también tengo lo que es un mundo de prueba, donde precisamente, bueno, pruebo todo lo que son los mods, que yo le voy metiendo a lo que es el videojuego, vaya, ¿no?, a lo que es el mundo de Minecraft, este, le voy metiendo lo que son algunos mods, y la verdad es que los voy probando, obviamente, tampoco no crean que los pongo, y ya, sí, al chine su madre a lo que tope, no, 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 la verdad es que voy probando lo que son los mods, para ver qué tal nos va, entonces, bueno, conforme pasó ese video, la verdad estuve probando lo que es ahí en el mundo de pruebas del Xavi, estuve probando precisamente lo que es, este, cómo poder llegar a ese, a ese tipo de, de bloques, y pues bueno, la verdad es que estaba muy, muy, muy bien, ¿no?, digo, de alguna forma, encontré lo que es diamante, la verdad, encontré lo que es diamante, pero, obviamente, bueno, obviamente encontré diamante sin arriesgarme tanto, porque estaba en el modo creativo, entonces, encontré lo que era diamante, ay, qué pendejo, le puse ahí, y voy a volver a picar ahí, no, man, ok, entonces, encontré lo que era diamante, pero, ya después, ya después, ya no podía salir, ya no sabía ni por dónde era la maldita salida, entonces, bueno, hay que tomar en cuenta que, como les vuelvo a comentar, yo estaba lo que era en el modo creativo, carajo, ¿por qué mi mono sigue así?, entonces, pues bueno, yo estaba lo que era en el modo creativo, ok, ya, ok, bien, ya encontramos algo de mineral, entonces, este, encontré lo que era, encontré lo que era diamante, la verdad, pero, ah, no es cierto, Siron, este, y pues dije, órale, qué padre, no mames, ¿no?, es chido que estuviera grabando ya ahorita lo que es mi gameplay, para poder ver que realmente sí se encuentra lo que es el diamante, pero, pues bueno, obviamente, ya conforme pasaba lo que era, este, conforme, ah, qué güey, bueno, ni modo, ok, entonces, conforme pasaba lo que era, este, la profundidad de lo que era la mina, ya no encontraba lo que era la salida, la verdad es que me costó un montón de trabajo poder encontrar lo que era la salida, digo, ciertamente, ¿no?, ok, y supuestamente, aquí estamos, ahí donde dice 42, que es en el de en medio, donde dice XYZ42, ok, ahí tenemos que llegar a lo que es el bloque 11, que supuestamente es donde vamos a encontrar más, este, vamos a encontrar lo que es mi, bueno, este, ¿cómo se llama?, minerales, ¿qué carajo?, ah, ya, ok, 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 venga, venga, vamos a picar aquí, y voy a poner otra entorchita, así es de que, bueno, voy a picar hacia abajo, voy a picar hacia abajo, para que tampoco no sea muy tardado el estar ahí como que construyendo la escalerita, la verdad es que sí va a costar un poco de trabajo ya después volver a subir, pero bueno, a lo mejor es algo que va a valer la pena, ¿no?, así es de que, este, ok, a ver, venga, vamos a picar otro poco por acá también, vamos a picar otro poquito por acá, ok, y seguimos bajando, seguimos bajando, ok, la verdad es que, ¿saben qué?, creo que fue mala idea picar solamente hacia abajo, porque después va a ser el pedo subir, si, ¿verdad?, después va a ser lo que es un pedo subir, jajaja, ok, no hay pedo, A ver, vamos a poner aquí Y vamos a poner, estamos aquí, ¿no? Ok Ok, 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 ok Carajo, creo que se hubiera picado La escalerita, güey, todo porque quiero hacer las cosas A la ventón Ok, perfecto, entonces Este, ok, vamos a Vamos a picar Hacia acá abajo Para ir bajando otra vez ¡Ah, no, carajo! ¡Ah, me di en mi madre! ¡No mames! ¡Qué madrazo me acabo de soltar Desde ahí arriba, señores Ok, entonces Ok, vamos otra vez ¡Ay, carajo! Todo porque quiero hacer las cosas así A la ventón, señores Ok A ver, déjenme quito la antorchita De ahí Ok, y Vamos a poner la antorchita De este lado Ok Ahí vamos a poner Uno aquí Y ahora sí Seguimos picando Como si fuéramos hacia abajo Ok Picamos hacia abajo otra vez Ok, ok, ok Que ya no nos vamos a poder Topar allá abajo Obviamente No vamos a tener que hacerlo otra vez Así bajando poco a poco Para que tampoco No haya así como que mucho problema Déjenme quitar esta parte de aquí Aquí también Y ok, perfecto Vamos a seguir No, no, no No la cagues Ok, entonces Tenemos que picar el de este lado Ah, ok Vamos a picar de aquí De este lado también Ok En cual vamos De hecho Nos falta un chingo Pero vamos en el 37 No manches Nos falta un chingo todavía Así es de que Pues bueno Ni pedo Es que tenemos que hacer Una escalerita Banda Si no Como subimos después O sea Digamos En dado caso De que nos encontremos algo Este En dado caso De que nos encontremos algo Ya estemos en la cueva Ya queramos nosotros regresar Ahora como le vamos a hacer Si ya no podemos subir Entonces sería volver a otra vez A poner otra vez todo Y bueno Sería un relajuste Un baratudo Un relaj Un relaj Es el pedo Se va a hacer un desmadre Entonces bueno Ya no tenemos Ya se me va a acabar Lo que es el pico Se me va a acabar más Lo que es el pico Y bueno Ya no tenemos Lo que son picos Así es de que Voy a volver Tengo que poner a mi muñeco Ahí temblorín Que la verdad No sé por qué está así La verdad es que No sé por qué carajos Está así Así es de que Pues bueno No importa Vamos a seguir picando Acá de este lado Para poder seguir bajando Vamos a picar Vamos a seguir picando Para poder bajar Y a ver si ya podemos Encontrar lo que es Una pequeña cueva Y este No mames Que pedo con mi muñeco No sé por qué está temblorín En fin Ok Otra cueva más Y se nos ha acabado Ok perfecto Se nos ha acabado Y ok Lo que vamos a hacer Es agarrar aquí Entrar aquí A lo que es el crafteo Tenemos aquí Lo que son palos Y vamos a crear Otros tres picos Otros tres picos Así es de que Pues bueno Ahí estamos Aquí vamos a quitar Esto de aquí Vamos a poner esto Por acá Y ok Entonces vamos a quitar Lo que es la mesa De crafteo Porque la podemos Ocupar más adelante Que vamos a quitar Ok Entonces Este Ok vamos a seguir picando De este lado Sobre esta zona Vamos a ver si podemos Encontrar un poquito Bueno un poquito de Pues a lo mejor Si lo veo un poquito complicado El poder encontrar Algo de diamante La verdad si lo veo Un poquito complicado Encontrar algo de diamante Porque bueno Oye Hay que entender Que el diamante Estaba así En lo más profundo De hecho Cuando estuve Haciendo lo que es Las pruebas Para buscar lo que era El diamante La verdad El diamante Estaba súper Así Súper abajo En la cueva La verdad Si estuvo así Medio cabrón Porque De alguna forma Yo tenía que seguir picando Y digo Chale que pedo Obviamente Como estaba en el modo Creativo En el modo creativo Perdón Obviamente Como estaba lo que es En el modo creativo Este Creativo Chinga En el modo creativo Pues obviamente Era más rápido Porque nada más Ven que en el modo creativo Pues ya nada más De un madrazo Vas chingando Todos los bloques Entonces bueno Era un poquito más rápido Entonces este No he encontrado Carbón todavía Eso me preocupa Porque seguimos bajando Y se me están acabando Las antorchitas La verdad es que No hemos encontrado Nada de carbón Así de que bueno Espero que podamos Encontrar un poquito Más de carbón Más abajo O ya no se tarde Tanto en que Encontremos un poco De carbón Porque si nos estamos Tardando bastante Así de que Pues bueno Vamos a seguir picando Acá de este lado Ya casi llegamos Déjenme pongo Otra antorchita Porque ya no veo nada Aparte de que bueno Obviamente ya no veo nada Porque aquí en el gameplay Es diferente Cuando ya lo pasas A renderizar Vaya no Cuando ya lo renderizas Bueno pues es otro pedo Lo que es el gameplay Porque se ve a la perfección La verdad es que El día de ayer también Recuerden que les había Yo comentado Que yo no quería Que el gameplay Se veía tan oscuro Que no sabía Por qué se veía tan oscuro Pero pues bueno Ya obviamente Ya pasando más adelante O bueno Ya pasando a lo que era El gameplay A lo que era Este para poderlo editar Este Bueno ya Más bien ya editarlo Y ya poderlo ver Directamente lo que es En el youtube O bueno en lo que es En mi canal La verdad es que Ya estaba un poquito Más chido Porque ya se veía Un poquito más colorido Ya se veían Un poquito más los colores Y bueno Todo ese tipo de situaciones ¿No? Entonces la verdad es que Dije ok no Entonces para qué le subió Porque de hecho El día de ayer Antes de ya este Antes de terminar Ya lo que era ¿Por qué estás así? Bueno No entiendo El cabrón Ok Entonces este Ya subiendo Lo que era Ahí está el carbón Ahí está el carbón Entonces ya subiendo Lo que era En mi canal Entonces ya vi Que ya resaltaban Un poquito más Los colores ¿No? A comparación De como yo estaba viendo Ay carajo Ok ¿En dónde vamos? Vamos en el 20 Ok Todavía nos falta Así es de que Ay carajo Ahí hay más este Ok Déjenme ver Déjenme ver Si puedo quitar esto Y ahorita lo vamos a tener Que sustituir Lo vamos a tener que sustituir Por más Piedra Obviamente Vamos a poner más cuadros De piedra Pero déjenme Recolectar lo que es el iron Porque el iron Si lo vamos a necesitar Y lo vamos a necesitar Bastante Vamos a necesitar Bastante lo que es el iron Ay güey No mames Aquí hay más Para poder creer Lo que es la armadura Recuerden que ya nada más Teníamos tres lingotes de iron O bueno En este caso de hierro Y nada más teníamos Lo que eran tres lingotes Así es de que Pues bueno Hay que crear lo que es La armadura Vaya Así es de que Pues bueno Ok Y Ok Ahí estamos Y Ok Vamos a seguir picando Ya casi llegamos Ya casi llegamos Ya nada más nos faltan poquitos Y Ok Conforme vayamos bajando Pues obviamente Ya me quiero yo creer Que ya llegando Lo que es el once Ya podemos encontrar algo O una cueva De acuerdo Ok Espero que esto sea carbón Ah si Genial Eso es carbón Ok 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 Venga 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 Picamos por acá Picamos otro poco Por acá Y Vamos a poner Ahí wey Una antorchita De este lado Oh genial Ya tenemos carbón Perfecto señores Ya tenemos un poco Ya tenemos un poco de carbón Así de que bueno Voy a picar de este lado También para nada más Ah carajo Cada vez que veo a mi mono Me da risa Que le da la temblorina Ahí no sé por qué carajo Está así Pero bueno Ok Ahí tenemos lo que es el carbón Para poder crear Lo que son las Este Las antorchitas Que eso es muy importante Porque bueno Las vamos a necesitar Ya conforme bajemos A lo que es la cueva Las vamos a necesitar Y pues bueno Ok Vamos a seguir picando Un poco por acá De este lado Y ok Seguimos picando Lo que es un poquito Más de carbón La verdad es que No sé cuánto lleve No sé cuánto lleve De carbón Pero creo que ya Hasta aquí se nos acabó Lo que es este La miñita de carbón Así de que pues bueno Obviamente Voy a picar Lo que es esta parte De aquí así Para poder Continuar Y bueno Obviamente vamos a Vamos a poner ahí Vamos a poner aquí Vamos a poner acá Para que también No nos perdamos Y bueno No tanto que nos perdamos Pero si tampoco Para que no se pierda Lo que es la simetría ¿No? Si, si, si Ya sé que decir Ay no me da me chavir La simetría ¿Qué güey? No pues es que la verdad Es que sí Sí me gusta que se vea Todo parejito Ok no De repente luego me sale Así como que Las cosas medio extrañas ¿No? Pero que podemos esperar Carajo Creo que no le quité El Ah demonios Espero que no les moleste Lo que es el ruido Espero que no les moleste Lo que es el ruido De lo que es este La campanita del Del face Ah carajo No le quité El No le quité El wifi No puede ser No le quité Lo que es el wifi Para precisamente Yo siempre le quito Lo que es el wifi Para que precisamente No me estén molestando Cada vez que esté grabando Lo que es un gameplay Porque si mal no recuerdan Bueno yo les había comentado ¿En dónde vamos? En el 14 Ok si mal no recuerdo Ya les había yo comentado Si lo recuerdan Ya les había yo comentado Que si están viendo aquí Lo que es Obviamente un video Este Grabando mi cara Obviamente Como les estoy comentando Y como vamos jugando Que aparece aquí En una de las esquinas Superiores Oh Oh Señores Acabamos de encontrar Diamante Oh Encontramos diamante Señores Encontramos diamante Carajo Encontramos diamante Oh Y es el día De suerte Del chavo Claro que si Señores Encontramos lo que es diamante Dime por favor Que no nada más Es un cubo Dime por favor Que no nada más Es un cubo No señores Ahí hay más diamante Claro que si Ok Vamos a picar Todo esto de aquí Pues donde estamos Estamos en el 12 Señores Estamos lo que es En el 12 Así de que Pues bueno Ok voy a picar Todo esto de aquí Así Voy a picar Pero yo Pero es que ¿Saben qué? Ah Demonios ¿O si lo puedo picar? Es que no sé Si se necesitaba Lo que era Un hacha Bueno Un pico especial Ok A ver Vamos a ver Si encontramos más O si nada Son esos dos Oh No Aquí hay más Aquí hay más Señores Pero es que Yo no me acuerdo Ah Genial Se ve tan hermoso Oh Se ve tan hermoso Tan precioso Por fin Diamante Señores No se lo rompó Para poder subir Se ve tan hermoso Lo que es el diamante Pero la verdad Es que no No recuerdo Si tenía que tener Lo que es un pico Especial Para poder picar El diamante Ay Es que no quiero Echarlo a perder La verdad Es que no lo quiero Echar a perder Señores Miren Aquí abajo Hay más Todavía No quiero Echar a perder El diamante Ok Bueno ¿Qué más? Da uno Uno que es uno Uno no es uno ¿No? A ver Por favor Por favor Por favor No Acabo de echar A perder Un cuadro De diamante Ok Ok Demonios Carajo Y ahora ¿Cómo le hago? Me imagino Que ahora Tengo que encontrar Un poco De oro Si mal no me equivoco Tengo que encontrar Un poquito De oro Para que De esa forma Podamos Este Picar Lo que es El diamante Vaya ¿No? La verdad Es que yo No sabía O sea Que acabo De echar A perder Lo que es Amante Ya saben Que si el Chavi No la caga No es el Chavi Ok 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 Venga Vamos De este lado Así de que Pues bueno Ok A ver Vamos a ver Eso es más Este Eso es más Iron Y la verdad Me sorprende Porque creo Que si mal no me equivoco Ya estamos En lo que es En el once Ya está Nos pasamos Ya estamos En el diez Ok Entonces voy a seguir Picando lo que es Esa parte De aquí Así Y más Iron Todavía Así de que Pues bueno Papayines Es que ya encontramos Lo que es Diamante Pero ahora No tenemos Como picarlo Y mi muñeco Sigue igual De loco Mi muñeco Sigue igual De marihuana Ahora tengo que Encontrar oro Carajo No lo puedo Creer Señores No lo puedo Creer Que tengan que Encontrar Ahora Oro Para que pueda Picar lo que es El diamante No lo puedo Creer Ok Vamos a picar De este lado Bueno Papayines Pues espero Que les haya gustado Lo que es Este gameplay Y pues bueno Si ustedes saben Alguna forma De poder picar Lo que es El oro Este Sin necesidad De Bueno Más bien Si saben Una forma De poder picar El oro El diamante Sin necesidad De lo que es Tener que encontrar Lo Déjenmelo Aquí abajo En los comentarios Por favor De verdad Se los estaría Muy muy agradecidos Y pues bueno Papayines Yo me despido Ya sabes Si te gustó Lo que es El gameplay Dale like Si tienes algún comentario Y sabes Cómo poder hacer esto Bueno pues déjame Tu comentario Aquí abajo Ayúdame a compartir Lo que son los gameplays La verdad Estaría súper agradecido Contigo Por haberlo compartido Y si quieres Seguir viendo Más gameplays De esta manera Pues bueno Entonces Este Si quieres Seguir viendo Gameplays De este tipo De De Ah Chavi Es que estoy emocionado Por lo que es El diamante Pero bueno Papayines Si quieres Seguir viendo Más gameplays De este tipo Pues suscríbete A mi canal De acuerdo Así de que Yo me despido Y pues bueno Ya saben Les deseo éxito En todo lo que hagan Nos vemos En la siguiente Conexión De Xavid Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Xavid Hasta la próxima Señores Chau Chau